Mañana Fenix Wanderer, también juegan mañana los equipos de Danubio con Rentista y Nacional con Liverpool. A Humboldt que va a ser efectivo el conjunto del albio, mañana tempranito de mañana tramite Martín Quezma en ese gran partido ante Fenix Wanderer. Va a colocar la pelota por la punta derecha, el marcador Ancheta. Ancheta coloca en medio campo de Peñarol, cede la pelota para Noble. Ataca Noble, quiere escapar con Barros. Tiró, rebotó la pelota en el marcador del conjunto de Peñarol y el jugador Bonifaci. Recoge Bonifaci, tiró en largo para Álvarez Martínez. La dominó el piloto, le coloca para Cepelini, levantó por la punta izquierda. Deriva el balón para Canovio con Gargano. Gargano para atrás, cedió al medio. Corre para tomar la pelota Peñarol por Álvarez Martínez. La recoge y la tiró para Gergaray, pide por adentro Canovio. Ataca Gergaray, pide Álvarez Martínez, pide Cristi y lo libera. Avanzó a Gergaray, no le dan posibilidad de centro. Se escapó igual a Gergaray, gran jugada de Remboulé. Tiró punteado centro, atrás, Cepelini, golazo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Peñarol, Cepelini! Si este no es el mejor gol del año hasta el momento, estoy muy cerca de decirlo. Fue la jugada punteada por Álvarez Martínez. Atrás la pelota y como venía, sin aire, le pegó como venía la pelota a Cepelini. La incrustó cruzado en el ángulo superior izquierdo del arco del conjunto del Albion. Decrestando Cepelini a los 12 minutos, un golazo. El mejor gol del año, indudablemente, hasta el momento. Gana Peñarol por 1 a 0, gol espectacular de Pablo Cepelini. Mamita, qué golazo. Pagó la entrada y se fueron pipones. Se van a quedar pipones los hinchas de Peñarol. Pero increíblemente la jugada nace con Gargano de punta y con Álvarez Martínez de enganche. Estaban cambiados. Un pase de Álvarez Martínez. Una jugada de Aguirre Garay por derecha. Espectacular. Un centro atrás y la empalmó. La volvió al ángulo Cepelini. Gran jugada de Aguirre Garay. Se homenajeó al Cascarilla Morales en lo previo con un minuto. Créanme que le pegó como el Cascarilla. Llenó el botín derecho. Gana la Uri Negro 1 a 0. Pino libre, Ángelo Rodríguez se va a adelantar. Piden varios hombres. La pelota entre ellos está Cayordi y entre ellos también está Jorge. Pichorno que es bastante alto. Va a colocar la pelota Ángelo Rodríguez. Vendrá el tiro libre. Está también para levantar Barros. Entra Barros, entra Ángelo Rodríguez. Tira un centro de los cabezazos y voy. ¡Voy! ¡Delario Cayorda! Creo que le pegó. Estaba Pichorno entrando. Fue la pelota larga contraria en forma cruzada y cabeceó Pichorno. Pichorno cabeceó cruzado. Remate y vieron ustedes lo que es el fútbol. Peñarol dominó todo el partido. Jonathan y la Saba las atajó todas. Y en la única pelota que llega al arco tirada posteriormente. Un tiro libre. Pichorno, el chaguero con golpe de cabeza. En los 45 minutos empata el partido. Está en uno a uno. Empató a Albion. Gran cabezazo de Pichorno. El fútbol es así. Era todo de Peñarol el partido. Le faltaba cerrar el primer tiempo. Y sin embargo, en la última jugada, una distracción, un anticipo ofensivo y un premio gordo para el Albion que había defendido y casi casi no había pasado la mitad de la cancha. Castigo para Peñarol que fue más a lo largo del primer tiempo. Pero en la última jugada llega esa desatención en el fondo y le empatan el partido.